Benditos sean, Dios Padre Madre Universal, el Cristo interno individual y la flama violeta transmutadora. La sabiduría del Cristo interno nos enseña que, en el fondo, todo es uno y todo es Dios. Mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal. Saludos cordiales. Yo soy Devoto Leonardo, en mi canal, el Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad, esoterismo, hipnosis personal. Mire este video de principio a fin. Suscríbase a este canal para más videos así. Desde ya, muchas gracias. Paz a todos los seres. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre cómo invocar al animal de poder. Bueno, yo como cristiano esotérico, con el tiempo, bueno, uno va elevando su conciencia, no importa qué camino tomes. Con el tiempo vas elevando tu conciencia y vas aprendiendo otras cosas. No es que te quedas en una cajita, en un librito, sino que a medida que vas elevando tu conciencia vas aprendiendo cosas nuevas. Todos los caminos espirituales de raigambre esotérica te llevan a expandir tu conciencia. Y bueno, vas aprendiendo cosas nuevas con el tiempo. A medida que tu comprensión también se va ampliando. Y el chamanismo es una de las cosas que he aprendido. Lo lindo del chamanismo, por ejemplo, el chamanismo universal que yo he aprendido, es que como espíritu guías no estás forzado a trabajar solamente con el animal de poder. También podés trabajar con maestros ascendidos, arcángeles, espíritus puros, almas liberadas, budas, bodhisattvas y, por qué no, archidemonios y demonios. ¿Por qué no? Todo tiene que estar incluido. Entonces yo digo, el hecho de que uno sea chaman no quiere decir que tenga que renunciar al conocimiento. Todo lo contrario, tiene que seguir expandiendo su conciencia. Si uno ya tiene una conciencia de unidad muy elevada, tiene que seguir desarrollando la llama triple de su corazón, el cristo interno, paramatma, la forma vishnu dentro del corazón o como quiera que uno le llame la chispa divina interna. Y esa perspectiva universalista del chamanismo me ha permitido también incorporar al animal de poder en mis prácticas espirituales. Entonces, ¿pero qué es el animal de poder? Es ese animal que vibra favorablemente con la energía de uno. Es justo. El nombre te lo está diciendo. Animal de poder. Es el animal que te da poder. Por supuesto, estamos en conexión con la divinidad, con la fuente original. La fuente original es la principal fuente de energía. Pero bueno, también existen otras fuentes de energía que pueden darnos otros conocimientos. Uno dice, bueno, si conectas con la fuente, no deberías conectar con otras entidades espirituales. Pero no es así. Porque distintas entidades espirituales pueden darte distintas enseñanzas. Y la fuente pone esas entidades en tu camino para que te enseñen. Y para que vayas elevando tu conciencia gradualmente. Para estar cada vez más cerca de la fuente original, no solo necesitamos de la fuente, sino que de todos aquellas entidades, guías, que la fuente nos pone en el camino para estar mejor nosotros mismos y para estar más cerca de la fuente. Entonces sí, el desarrollo de la llama triple es insustituible. Un mantra para desarrollar la conexión con el Cristo interno. No un mantra, una oración es esta. Gracias te doy, Cristo interno, por hacer de mi ser en el día de hoy tu morada. Gracias, Cristo interno, por darme la salvación completa y la bendición completa. Y gracias, Cristo interno, por tu luz. Amén. Bueno, ya saben, soy cristiano esotérico. Pero hoy quería hablar un poco sobre el animal de poder. ¿Cómo invocarlo? Bueno, para invocarlo sería bueno que primero averigüen cuál es su animal de poder. Siéntense en posición de loto. Pongan sus manos a la altura del pecho en posición de rezo y enfoquen su mente en dos puntos de energía, en dos centros de energía. En la frente y en el corazón. En el corazón van a imaginar la flama triple de su corazón. Azul, amarillo y rosa. Azul a la derecha, amarillo al centro y rosa a la izquierda. Y van a imaginar un sol blanco, digamos que envuelve a la llama triple en su corazón. Y en su frente van a imaginar una estrella tan brillante como el lucero matutino o lucero vespertino que es la estrella Venus. Tanto al anochecer como cuando después del amanecer, digamos, ¿no? Tanto al atardecer como al amanecer la estrella vespertina o matutina es la misma de la estrella Venus. Van a imaginar esa estrella en su frente. Y van a hacer algunas respiraciones profundas y van a quedarse enfocando la mente en la llama triple de su corazón y en el sol crístico de su corazón y en la estrella de la frente. Después de hacer eso durante unos minutos, lo que van a hacer es pedirle a la energía espiritual que llena, compenetra y circunda todas las cosas y que proviene de la fuente original y de ustedes mismos y de la naturaleza misma. Es decir, no sólo es su energía, es la energía del universo. No sólo es la energía del universo, es la energía de la fuente. Le van a pedir a esa energía que es inteligente, que tiene un conocimiento inmenso, que es en definitiva el éter, la memoria del universo. Tiene todo el tesoro de conocimiento que tiene el universo mismo. No solamente su cuerpo etérico está hecho de esa sustancia, todo el universo en todos los planos de existencia está hecha de esa sustancia. De ahí provienen los cuatro elementos primordiales de tierra, agua, aire y fuego, del éter, de la energía espiritual. Le van a pedir al éter, le van a preguntar, porque es un ser inteligente, es un aspecto del Espíritu Santo, le van a preguntar al éter cuál es su animal de poder. Y entonces, se van a quedar expectantes por la respuesta. Siguen en posición de loto, siguen con los ojos cerrados, siguen enfocando su mente en la llama triple de su corazón, en el sol crístico de su corazón y en la estrella de su frente. Se quedan así un rato y van a empezar a pasar, van a empezar a tener algunas visiones y algunas palabras van a venir a su mente. Déjenlas fluir y cuando sientan que es la respuesta correcta, lo van a sentir, ahí van a saber cuál es su animal de poder. Es muy importante que sepan cuál es su animal de poder antes de invocarlo. Una vez que ya sepan cuál es su animal de poder, con toda certeza que lo sientan en su corazón, se van a sentir felices con la respuesta cuando ustedes la reciban. Van a saberlo porque se van a sentir felices. Eso requiere varios minutos de meditación. Yo lo estoy contando medio rápido, pero requiere varios minutos de meditación. Cuando lleguen a ese nivel, puede ser una liebre, un colibrí, un tigre, un león, un lobo, un águila, un halcón, puede ser cualquier animal, cualquier animal. Puede ser un animal fantástico, como un unicornio, un pegazo, no se restrinjan. Lo que la energía espiritual, lo que el éter les responda. Es la respuesta correcta. Y además lo van a sentir en su corazón. Una vez que reciben la respuesta, lo que hacen es invocar a ese animal de poder. Y decir, animal de poder, tigre, por ejemplo. Animal de poder, tigre. O sea, tienen que decir animal de poder y después el nombre del animal. Tigre. Entonces, animal de poder, tigre, por ejemplo, ¿no? Ven a mí y dame tu sabiduría. Y, o sea, ya no están hablándole a la energía espiritual, están hablando al animal de poder. Pueden agradecerle a la energía espiritual o al elemento éter, que es la raíz de los elementos, de los cuatro elementos. Es la energía del Espíritu Santo con la que el Espíritu Creador, el Gran Espíritu, creó todas las cosas. Le agradecen al éter por su respuesta y después ya invocan al animal de poder. Todos siguen en posición de loto, sentados, no necesitan prender una vela, un saumerio, nada. Estamos trabajando con la energía espiritual. Sin una maraca, sin saumerio, sin tabaco, sin ningún elemento químico. Simplemente están trabajando con la energía espiritual que llena, compenetra y circunda todas las cosas. Y de la cual el animal de poder forma parte, desde tiempo inmemorial. Entonces llaman al animal de poder. Dicen, animal de poder tigre, por ejemplo, ¿no? O animal de poder lobo, o animal de poder águila, o lo que sea. ¿No? Le piden. Ven a mí e infúndeme con tu sabiduría. Lo pueden pensar o decir en voz baja. Y después se quedan expectantes a ver qué pasa. Se quedan expectantes a ver qué pasa. Siguen enfocando su mente en la luz de su frente y en la luz de su corazón. En el sol de su corazón y en la estrella de su frente. Siempre en conexión a la fuente original, todo esto. Porque justamente el corazón es el portal que nos conecta a la fuente original. Pero esto está más allá del chakra del corazón. Estoy hablando de la llama triple del corazón. Entonces, ahí, el animal de poder lo que va a hacer es ir hacia ustedes. Y quizás, dependiendo de cómo se comporte, puede ser que los rodee con su energía, que simplemente se presente ante ustedes. O que incluso se quiere infundir dentro de ustedes. A veces el animal de poder también es el espíritu guía. Entonces, una vez que el espíritu guía, o perdón, el animal de poder se presenta ante ustedes y le preguntan su nombre. Es decir, el nombre animal de poder, no sé, lobo, tigre, águila, foca, colibrí, mariposa, lo que sea. El animal de poder tiene ese nombre genérico y además un nombre propio que les va a transmitir a ustedes para que ustedes puedan invocarlo. Y le preguntan cuál es su nombre. Y bueno, volvemos a hacer lo mismo. Se quedan expectantes por la respuesta y en la mente van a correr una serie de ideas hasta que llegue la respuesta. Entonces, una vez que el animal de poder les dice cuál es su nombre, el nombre con el cual lo pueden invocar, también les va a transmitir otros conocimientos además de su nombre. Es decir, posiblemente el animal de poder ahí se revele como un espíritu guía y cambie a la forma humana. Que los animales de poder a veces son espíritus guías que asumen la forma de un animal de poder. Entonces, el espíritu guía puede ser un hombre o una mujer de cualquier cultura y de cualquier época. Puede ser, no sé, un maestro de Reiki que murió hace 30 años o puede ser una cazadora celta. Con arco y flecha que murió hace, no sé, 1500 años atrás. Es decir, no saben la entidad que se les puede presentar. Puede ser de cualquier cultura, cualquier religión. Es una entidad que está cargada de poder mágico y que evolucionó hasta llegar a la estatura de espíritu guía. O sea, es una entidad que sabe mucho. Más de lo que sabía cuando estaba encarnada. No sé, capaz que su animal de poder fue una monja que vivió hace 100 años atrás. O sea, creo que después al desarrollar la conciencia crística evolucionó y se transformó en animal de poder. Porque capaz que su espíritu lo llevó por ese camino por cosas de sus vidas anteriores. No saben. El animal de poder, si además es un espíritu guía, va a asumir forma humana y les va a decir más o menos quién es, cómo se llama. Y les va a transmitir conocimiento y les va a decir lo que pueden hacer con él o con ella. Y si no, se lo preguntan. O si no, si ya toda esta experiencia fue demasiado para ustedes. Entonces, con que les diga el nombre ya van cortando y le agradecen a la entidad, la despiden. Deja tu luz y vuelve al padre. Gracias padre por tu luz, van a decir. Van a esperar que la entidad se vaya. Y bueno, ya saben el nombre y ya saben más o menos cómo invocarla. Entonces, se sientan en posición de loto, se centran en el sol del corazón y en la estrella de la frente. Y para la próxima vez que la quieren llamar, la llaman por su nombre. O, si simplemente es animal de poder tigre, animal de poder colibrí, animal de poder abeja, no sé. Le respetan el nombre genérico entonces. Animal de poder y el nombre del animal. O si además es un espíritu guía, bueno. Van relacionándose con la entidad. Y bueno, el objetivo de invocar una entidad, esto ya es para el siguiente paso. Ese es el primer día, ¿no? Se conectan con la fuente original, se conectan con la energía espiritual o el elemento éter. Se conectan con el animal de poder. Aprenden cuál es su nombre. Bueno, le agradecen, despiden y cierran todo. Si ya son esotéricos, ya tienen su forma de abrir y cerrar. Una forma simple es haciéndose la señal de la cruz para abrir y haciéndose la señal de la cruz para cerrar. ¿Por qué, Leonardo, la señal de la cruz? Porque soy cristiano esotérico. Si usted es huicano, traza el círculo. O sea, cada esotérico tiene su forma. Entonces, bueno. Esto es así. O sea, traza el círculo para hacer el llamado y traza el círculo para cerrar el llamado. Si es huicano, ya sabe cómo hacerlo. Si es cristiano esotérico, bueno, puede usar la señal de la cruz. Si trabaja con la presencia yo soy, invoca la presencia yo soy antes de hacer todo esto y al tubo de luz protector. Y después para cerrar también. Invoca la presencia de Dios yo soy y al tubo de luz protector para cerrar. Lo que sea, ¿no? Yo parto de la base de que la persona ya es esotérica. Ya más o menos sabe cómo hacer las cosas. Quizás nunca incursionó en el chamanismo. Entonces esto sirve un poquito como introducción. En realidad el video que sirve como introducción es el anterior a este. Voy a crear una lista de reproducción. De donde hable de chamanismo. Me parece. Porque hice un video de chamanismo. Donde dice cómo iniciarse en el chamanismo. Y este es un video específico sobre el animal de poder. Pero claro, el otro video anterior da más explicaciones que este. Pero bueno, para que tengan una idea. A la siguiente vez, ¿cómo invocan al animal de poder? Bueno, si tienen prácticas diarias de oración y de meditación sería bueno que lo incorporen a sus oraciones y a sus meditaciones. Pídale un pedido que le pueden hacer al animal de poder es que los ayude a elevar su frecuencia vibratoria. Que los ayude a cargarse de la energía espiritual de la fuente original. Les tiro una idea, digamos. Si tienen un pedido específico, primero invoquen al animal de poder. Díganle lo que desean en sus propias palabras. El animal de poder los va a escuchar. Y quizás les diga algo. Les dé un mensaje, algo que ustedes tienen que hacer. O sea, recuerden. Ustedes hacen el pedido o hacen la pregunta y después dejan un espacio para que la entidad responda. Y van a ir ocurriendo que van a pasar imágenes o van a tener visiones en su mente. O pensamientos, palabras en su mente. Entonces, déjenlas correr y cuando llegue la respuesta de la entidad, la respuesta correcta, ustedes lo van a sentir. Entonces, también hagan un poco lo que la entidad les dice. Tienes que hacer tal rezo, tienes que hacer tal otro rezo. Estamos hablando de una entidad que está conectada a la fuente original que no les va a decir nada malo. Les va a decir cosas buenas. Entonces, trabajen como la entidad les va diciendo. Les va a decir más o menos cómo tienen que hacer. El rezo que tienen que hacer o si tienen que hacer un ritual, la vela, cómo tienen que prenderla. No sé. La entidad les va a decir. Y después, bueno, ya saben. Gracias por tu luz. Cuando les termine de dar la instrucción, deja tu luz y vuelve al padre. Gracias, padre, por tu luz. Siempre agradezcan al padre o a la fuente original por su luz. Y después cierran el ritual. Entonces, ya saben. Primero cómo averiguar cuál es el animal de poder. Luego cómo invocar al animal de poder. Y cómo empezar a trabajar con él o ella. Bueno, y a veces que el animal de poder también puede ser el espíritu guía. Puede ser las dos cosas a veces. Y bueno. Quería hablar un poquito más sobre el chamanismo. Creo que es información que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. O también a muchos que ya son esotéricos. Pero que capaz que no fueron por el lado del chamanismo. El chamanismo, ya saben. Como yo lo enseño, es universalista. Como en realidad es el esoterismo. Lo que pasa es que yo soy cristiano esotérico. Porque llamo Cristo interno a mi chispa divina interior. Porque yo lo aprendí así. Entonces sigo por esa línea. Pero el esoterismo es esoterismo. O sea, son las mismas verdades. Llamadas de distintas formas en distintas culturas. Si yo fuese hindú esotérico. A la forma Vishnu dentro. Al Cristo interno le llamaría forma Vishnu dentro del corazón. Y en vez de visualizarlo como un sol con una llama triple. Lo visualizaría como... El señor Vishnu parado sobre una flor de loto. Y la flor de loto representa el chakra del corazón. Que se yo. Bueno. Cada uno va por su línea de trabajo. La verdad es una sola. Pero distintos sabios le atribuyen distintas formas y nombres. A esa misma verdad. De acuerdo a como vibran mejor sus energías. Porque la forma y el nombre también son importantes. Tienen su importancia. Aunque nombre y forma recuerden. Miren con el cuerpo. No son lo más importante. Pero el soporte de la energía es importante. Es importante porque uno tiene que elegir el soporte de energía que vibra favorablemente con uno. Pero bueno. Esa es otra historia. Pero bueno. No me gusta hacer videos demasiado cortos. Que se queden sin dar explicaciones profundas. Porque este canal. Es para gente que busca una espiritualidad profunda y elevada. Y no para gente que se quiere quedar en la superficie. O en como una etnia practicaba el chamanismo. Y como otra etnia practicaba el chamanismo. No. Chamanismo universal. Que nos ayuda a ser mejores esotéricos. Inclusive. Sigamos el camino que sigamos. Incorporar el chamanismo universal a nuestra práctica espiritual. A veces puede ser muy útil. Bueno. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.